qué tal mi racía de youtube los saludo aquí el servidor cleo josariaga tutoriales para cordón de teclas aquí les traigo un tutorial express y digo express porque es algo rápido bien este esta bonita rola se titula el doctor del pueblo algo de la manera de tucanes de tijuana bien mario quintero bien el tono de do nos va a mostrar la intro final y un par de adornitos y preparación a tercera y poquita teoría dentro del tutorial a ver cómo nos queda bien en tono de do ya saben do es su primera aquí tenemos el acorde esto nos va a ser segundo ya saben como les enseñé en las primeras seis siete escalas aplica esta técnica el primer tono pues es su primera tono base do el cual el quinto tono que venga es su segunda por ejemplo do de mi fa sol ya saben que hay inversiones y su tercera el cuarto tono que venga por ejemplo do re mi fa aquí está llevo para allá y para acá bien y nos vamos entonces empezamos aquí puede empezar así así como guste empezar la se oye como que muerde alguna notita o algo así o puedes empezar a como algo como como cortita como abreviada si pensamos entonces si gusta esta apoyatura fa a sol y mi así si me explico la otra sería aquí apoyarte en sol otra forma sería y aplicar el acorde de sol si gustas así lo que es parte del acorde de sol si sol y después aquí podemos en una nota más delgada esta puedes ponerla acá ya sea en cesta acá en más notas más delgadas agudas si a mí yo solo tengo esto y regresamos a cesta y repito y una escalita de sol de sol a re así puedes caer la triple si parece que es la intro la repito lentamente ya dentro de cuando empiece a cantar hace un par de adornitos aquí si, lo hace aquí como les he dicho yo improviso siempre con mi acordeón si no la tengo la hago en una nota la hago en en terceras acá en lo grave , el chiste es aprovechar poco mucho acordeón que tienes ser portugada entonces este adorno puedes hacerlo buscarlo acá en cesta o en tercerita pero más delgada entonces estos son dos adornitos que cubres con esa nota y después un adornito de primera y ya hay otro adorno que hace así esa escalita que es parte de la intro cambio de dedos son normal pero como gustes la técnica que te parezca mejor puedes así y continúa así otra vez los adornitos y ya la preparación a tercera lo hace así es igualito al segmento de la intro y ya si gustas meterle una apoyatura ok y ya lo que sigue es un adorno de tercera y se me llevo para allá y para acá en fa invitando a mucha gente y así se la lleva ya vuelve la intro mismo a partir de este momento ya todos los adornos son reusables ya nomás queda el final si hace aquí sencillo sería así me gusta siempre marcar esta cesta que es parte del acorde del que estamos del que se está jugando hablando con trino donde quieras el trino aquí por aquí y dos cortes aquí una triple invertida siempre este tipo de cortes van en segunda y acabamos en segunda y acabamos en segunda y acabamos en segunda y acabamos en sol por ejemplo de sol pero estamos como estamos en do sol la si do nos dio aquí bien lo que te recomiendo hay que escuchar la versión original para ver que le puedas aportar ya sea apoyaturas extras y lo que te digo de las notas delgadas que algunas las utiliza acá abajo si no improvisale y ya ve los adornitos sencillos que tiene de preparación y parece que es todo muchísimas gracias gracias por su apoyo nos vemos nos vemos